Yo creo que ya se están acercando mucho y ya me está dando un poquito de miedo porque ya les escucho. Tranquila, pata. Ya tenemos armas, tenemos todo, pato. Ya tenemos todo. Bueno, no sé, yo me encargué de la construcción, no de las armas. Yo tengo las armitas, acá están. Creo que ya llegaron, chicos. Ya llegaron, ya llegaron. Ya llegaron. Hola, hola, patitos. Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy vamos a estar aquí con mis amigos, los más mensos y panzones. Y vamos a hacer una base porque nos acaban de informar que nos van a venir a perseguir unos youtubers.exe. Y adivinen quiénes son. Nosotros, pero el .exe. No, menso. Vamos a conocer a Luisito. Sí, nosotros. Mini Barbie.exe, patita.exe y patita.exe. Nos van a hacer chicharrón. Y tenemos que construir una base para bienvendernos. No le tengo miedo a mi exe. Sí, yo también. El Barbie.exe es muy malvado. No vaya. Es muy malévolo. Es terriblemente panzón. Perfecto, pues vamos a construir una base. Miren, aquí delimité unas líneas para que podamos hacer una casita. Pero así podemos, vamos a estar en modo dios para que podamos armarlo. A ver, puede ser. ¿Qué la vamos a armar, pata? ¿De qué va a ser la base? A mí me gusta de tierrita, pero creo que eso es muy débil, ¿verdad? Sí. Podemos hacerla, podemos hacerla de, bueno, es que iba a decir TNT, pero la TNT es muy explosiva. Es peligrosa. Podemos hacerla, exactamente, puede ser de diamante, puede ser de ladrillos. Diamante, diamante, diamante. Yo digo que es ya. O de piedra. No, diamante. O de Lucky Block. O de Lucky Block. Ya me dijeron que diamante. Ay, está bien, pata, entonces ¿para qué nos preguntas? Y tú, ¿para qué me estás diciendo otra vez? ¿No entiendes? A la otra no vengo. ¿Sabes qué, pata? Esto no va a ser una casa, va a ser un ringmente. Te voy a agarrar cachetado. Ay, 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 no quiero. Te voy a dar un diamantazo. Tranquilos, tranquilos, amigos. Tú también, cachetón. No le juegues al rudo, ¿eh? Porque también te toca. ¿Dónde vas a la puerta, patoni? Ya lo arruinaste todo. No, es que aquí no se puede poner. ¿Dónde vas a la puerta? De ese lado, de la derecha. Digo, también. Ay, mini Marvin, nada sabes hacer. Oye, pero acá no se puede poner. Ya me cansé, ya no quiero nada. Ya, ya me voy. Es que la pata pega su mal augurio. Sí, sí. La bala vibra. Pero bueno. Va muy mal. A ver, vamos a completar. Completamos aquí, construimos. Esperen, esperen. ¿Y dónde va a ser la puerta, pata? Ya, aquí, de este lado. Me gusta de este lado. ¿Qué te importa, dice? No, no manches. Ahí pusiste la cocina. Está bien, está bien. No importa, no importa. La puerta puede ser aquí. No tiene que ser necesariamente ahí. No, ya, ya. Ya me quité mi cocina. Gracias, gracias. Ya se sintió mal. Ya se ofendió. Ya la otra no pongo nada. Ya la otra no pongo nada. Ya se ofendió, mi Marvin. No aguanto nada. Ya, ya, ya. Sí, sí. A ver, vamos a terminar de construir acá. Ponemos más cositas. Aquí, un tejito alto para que podamos entrar y estar bien y podamos subirnos al techo. Porque si no, luego es más difícil pegarle desde allá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, pata, sí, pata. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que sí, lo que diga la pata. Yo pasé con diez matemáticas. No, no, lo que diga la pata no. Oye, minso. No, verdad, no, lo que diga la pata no, sí es cierto, no. No, no, no. Ustedes me molestan. No, son unos minso los chicos. ¡Eh! ¡Eh, pata! Por lo menos las chicas somos más inteligentes que las chicas. Las chicas son superpoderosas. Claro que no. Es cierto, sí son muy inteligentes. La guada chiricuazo, mi malvito. A ver. No, sí, sí son inteligentes. Pata, está bueno que estemos en Minecraft, pero no manches, hiciste una casa bien cuadrada. ¿Qué tiene? ¿Alguien ordenó dos chicos muertos? Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Cómo te decía? ¿Por qué ustedes me andan molestando? A ver, vamos a buscar. ¿No estás enojona, pata? Ya no me crees. Así pare, tú, tú. Vamos a poner. Deja un espacio para que podamos subir con escaleras. A ver, para acá. Pasé las escaleras, pata. ¡Esos son reales! Ya hice lo más importante. La cocina. La cocina. ¡Qué gordo! No manches, ustedes solo piensan en comer. Es para comer, para comer, pata, para tener fuerzas y vencer a nuestros exes porque tengo pie. Yo lo que voy a buscar. Vamos a valer el chicharrón. Yo lo que estoy buscando son armitas. A ver, encontramos una armita acá. Otra aquí. A ver, ponemos esta. A mí me gustan estas que se lanzan y que salen volando y todo. Esa está buena. A ver, lo ponemos. No, esos son los que se echa, Patoni. ¿Por qué andas revelando cosas de secreto? Porque hasta que no tenga novia, mi margita no me voy a dejar en vergüenza. Mientras tanto... A mí no me dejarían en vergüenza. Pero yo tampoco tengo novia para que me dejen en vergüenza. No, 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 no. Eso no va, eso no va, eso no va. Que me manden un dibujo a mi correo y si me gusta, me enamoro, pues les invito a una cita, claro que sí. No, con el número no, que lo quiten. No, con el número no, por favor. Ya no digan más, ya no lo digan más. Ya cállate, no lo arruines más. Porque luego mini Marvin va a querer bajarme a una de las partes. No, no, jamás en la vida, Patoni. No, no, no. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué más van a hacer, amigos? ¿Están poniendo ermita? ¿Están poniendo todo? Eso estoy buscando. Pero no sé. Ya estoy escuchando a los exes, eh. Ya estoy sintiendo. Tranquilo, Pato, tranquilo. En mi nariz, que ya mis exes ya se están acercando. No, tus ex novias nada más. También. No, Patoni. A mí me miran los cachetes. A eso siempre mini Marvin. Por cachetón. Qué groseros, eh. Qué groseros. Ay, no. A ver, vamos a poner más de esto. Vamos a poner más de este. Y ya no sé de cuál otra poner. Ay, ya sé cuál. Vamos a poner la... Puedes poner de varias, Pata. Yo, Tank. Es que para que tengamos... ¿Cómo se llama? Para que tengamos balitas estoy poniendo varias. Voy a poner balitas y voy a poner también unas bombitas para que salgan volando todos los... Los punto exe. A ver, ¿cómo van la... ¡Oh! Chicos, miren. Pues para algo se están sirviendo, eh. Son los más preparadores del mundo. Muy bien, Patoni. Sí, sí, sí. Yo los sé preparar muy rápido. Oh, vaya. Yo creo que ya se están acercando mucho. Y ya me está dando un poquito de miedo porque ya los escucho. Tranquila, Pata. Ya tenemos armas. Tenemos todo, Pato. Ya tenemos todo. Bueno, no sé. Yo me encargué de la construcción, no de las armas. Yo tengo las armitas. Acá están. Perfecto. Cada quien agarre la suya. Ok, ok. Listo. Estoy preparado. Pata, ya se escuchan más cerca, Pata. Sí. Vámonos aquí. Vamos a cambiarnos el modio. Dios mío. Creo que ya llegaron, chicos. Ya llegaron, ya llegaron. Ya llegaron. Están aquí con nosotros. Voy a agarrar mi arma. Voy a agarrar mis armas. Agarren, agárrenla. Tengo miedo, tengo miedo. Ok, ok. Agarren sus armitas. Pim, pam. Ahí está. Perfecto. Pero yo todavía no termino mi casa. Ya, 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 Pato. Sí, ya valió. No, pero ¿qué tal si pasan? ¿Qué va a decir la visita? Ay, sí. No, Pato. Pato, Pato, ¿cómo se preocupa eso? Van a andar bien preocupados porque tu casa se vea terrible, ¿no? Oye, pero nada más se quedan paraditos. Ah, no, ahí vienen, ahí vienen. Ay, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es que te tienen que ver, Mini Marvin. A ver lo feo que está si se acercan. Íralos. Tengo miedo. Tenga un chiricuazo. No, Pato. Pato. Ayúdenme. ¡Socorro! Míralo cómo lo persiguen, Pato. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ay, lo persiguen al metro! ¡Defiéndete, Mini Marvin! ¡Sí, los derroté a todos! ¿Vieron? ¡Defiéndete! ¡Ay, muy bueno! Te ayudó la pata. Claro que yo. Yo lo vi. ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Destruyéndolos! ¡Hay más para allá! ¡Dale, dale, dale! El Pato este me cae mal, que es poderoso. A ver. El Pato este me cae mejor que el Pato normal. ¿Cómo? Un poquito. ¡Ay! ¡Ahí vienen! ¡Toma! ¡Sí! ¡Listo! ¡Les hemos derrotado! ¡Oh, vaya! ¿A todos? Creo que sí. Pero estos son pocos, Pato. Yo siento que van a venir mal. ¡Ya vieron! ¡Por qué los hablamos! ¡Ya llegaron! ¡Los hablamos, Mini! ¡Ayúdenme! ¡Aquí, Dios! ¡Ay, no, no, no! ¡Aquí, Dios! ¡Oh, vaya! ¡Fue el chicharrón, amigos! No fue mi culpa, ¿eh, Pata? No fue buena idea irme abajo. Creo que me quedo acá. ¡Pobre Pata! ¡Me voy a quedar acá arriba! ¡Tomen! ¡Y tomen! ¡Malosos punto este! ¡Tomen, tomen! ¡Allá a lo lejos hay muchas paquitas, este! ¿Dónde? ¡Hacia lo lejos, Mini Marvin! ¡Dónde! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí, Pata! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? ¡Ay, no puede ser! ¡Te tengo que volver a salvar! ¡Marvin caído! ¡Marvin caído! ¡Ahí está! ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¡Pulpo caído! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Pero es que son muchos, Mini Marvin! ¡No sé cuál es el verdadero! ¡Ya vi cuál es el que se lo hicieron chicharro! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma, bomba! ¡A ver! ¡Woohoo! ¡Ya le di todo! ¡Acá queda un Mini Marvin punto este! ¡Ay, Pato! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ayúdame! ¡Pata, Pato, ayúdame! ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Son muy poderosos! ¡Oh, ya valió! ¡Desde arriba les estoy dando, Mini Marvin! ¡Para que no te alcance! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡No manches! ¡Dale más! ¡Es que ¿dónde estáis llamando? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le di, ya le di! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Y falta un patón y exe! ¡Eso! ¡Ya le di! ¿A mí? ¡Falta un patonizote! ¡Aquí hay un patonizote! ¡Es cierto! ¡Toma, chichiro chifazo en la caja! ¡No! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡A ver, Teroca! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Dale, dale al patonizote! ¡Patonzote! ¡Patoni, paton! ¡Au! ¡Oye! ¡No lo veo! ¡Ahí está él! ¡Ahí está él! ¡Le está dando a Marvin! ¡Le está dando a Marvin! ¡Sí, sí, sí! ¡Me está dando a mí, amigo! ¡Cuidado! ¡Toma, pata, chifazón! ¡Au, au, au! ¡Le disparó! ¡Guau! ¡Asu! ¡Te diste! ¡Adi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya lo atrapamos! ¡Ya lo atrapamos! ¡No! ¡No te lo atrapamos! ¡Ese acá le podemos dar! ¡Ah, su! ¡Mucho me dio! ¡Adi tiene enlace a los calzones! ¡Vamos, mamá! ¡Toma mi calzón! ¡Adi! ¡No, vení, David! ¡No te me atravieses! ¡Ya volviste! ¡Todavía tiene vida! ¡No manches! ¡No! ¡Es imposible! ¡Es imposible destruirlo! ¡Es mucha vida! ¡Bueno, pero al menos ahí ya no nos puede hacer daño, ¿no? ¡Conoca, no! ¡Está muy débil ahí abajo! ¡Me tiró! ¡Amigos! ¡Lo destruimos! ¡Lo derrotamos! ¡Sí! ¡Toma, mini Marvin! ¡No lo acabaste! ¡Quedes aquí abajo, amigos! ¡Ahí te quedas! ¡Vámonos, pato! ¡Ahí déjalo, ahí déjalo! ¡No sean malos! ¡Miren nuestra cama! ¡Ya te ayudas a vivir, mini Marvin! ¡No! ¡No, no, 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 pato! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡No, Tony! ¡No! ¡Au! Ok, amigos, creo que me embordió un exe y me estoy convirtiendo en exe. Creo que los quiero destruir. ¡No! ¡Corre, mini Marvin! ¡No, dale cucharrón! ¡Corre, le falta! ¡Corre! ¡Hola, Barbie! ¡No! ¡No! ¡Coire! ¡No! 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 ¡Ok! ¡No!